El coronel Víctor Arauz Macías con mucha pena se despidió de la provincia de Zamora, Chinchipe agradeciéndose a todos y cada uno de quienes le colaboraron en el periodo que estuvo frente de la institución que fue desde el mes de febrero hasta este mes de junio. Son sentimientos encontrados, sentimientos encontrados. Repito, vine con muchas expectativas y ahora pues salgo con mucha pena. Tranquilo porque creo que se han hecho las cosas como se debían hacer. Ustedes como medios de prensa, las autoridades serán los encargados de evaluar mi desempeño durante mi permanencia en esta provincia. Pero les repito, pues más allá de la satisfacción que pudo haber tenido yo como policía y del trabajo que pudo haber brindado a esta ciudadanía, me voy con el mejor de los recuerdos porque voy pues con nuevos amigos a los que seguramente muy pronto regresaré a visitar. Coronel, en el tema de infraestructura y logística para el comando de policía en la subzona 19 en su periodo, ¿qué se pudo hacer y qué ha quedado pendiente? En el tema de aquí de la... Bueno, está pendiente un convenio que se conversó con el señor alcalde para el tema del mejoramiento aquí de un adoquenamiento de aquí del cuartel. En lo que respecta al tema logístico, ya dentro de la institución se pudo conseguir más patrulleros, más medios que fueron distribuidos en cada uno de los distritos en donde era necesario reforzarle. A Simi Morau se refiere que máximo para el mes de diciembre la provincia de Zamora-Chinchipe ya contaría con tres UPC más, aparte del que se encuentra en la ciudad de Zamora. En el sector de los encuentros, en el sector de Iacuambi, ¿sí? Y el... perdón... Y en el Panki, y en el Panki. Obviamente, los tres son de vital importancia, pero creo que le vamos a poner un poquito más de interés al sector de los encuentros porque es justamente en la vía con el sector de Nambija, para la prevención, para la prevención justamente de que existan actos delictivos por el tema de la producción del oro que existe en el sector. Otro de los proyectos que quedó pendiente es la construcción del CDP, Centro de Detención Provisional, ya que asegura Arauz que la provincia de Zamora-Chinchipe es el único comando el cual no cuenta con un centro. Es un tema que, lamentablemente, ya se escapa de nuestras manos, ¿sí? Hay el ofrecimiento de las autoridades, tanto del terreno como para la construcción. Pero es una situación que a mí, durante mi permanencia, me generó mucha preocupación, mucha preocupación, porque somos, creo que, el único cuartel policial en el país que tiene un centro de detención dentro de sus instalaciones, cuando existen ya parámetros a nivel del Ministerio de Justicia y la ley ya no permite eso, ¿sí? Pero, afortunadamente, no hemos tenido mayores problemas, pero yo creo que es un tema que, seguramente, pues, mi coronel Miño, comandante entrante, le va a poner mucho, mucho interés para lograr conseguir ya eso. Estamos hablando de que, si se concreta, estamos hablando todavía seis, siete meses. Cabe indicar, amigos y amigas televidentes, que el comando de Guayaquil espera al comandante Víctor Arauz, que estará al frente de la mencionada institución. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.